Y acá en Así Somos también llegó el momento, muchacho, porque llegó Somos Fragmentados, el siguiente juego de Así Somos, donde, a ver acá, ojo, todos juegan por primera vez, es primera vez que vamos a realizar este juego en Así Somos, estamos viendo en pantalla los equipos, se van a descartuchar absolutamente todos juntos, por un lado está el equipo de María Eugenia Larraín, junto a Salfate y junto a Alejandro, Y el equipo que viene a desafiar a Kenita, que es nuestra reina, que ha ganado todas las semanas, es el equipo de Adriana Barrientos, por Alfredo La Madrid y también Pamela Leyva La Adriana perdió el pelo, quizás como Sansón, hoy ya va a estar más apagado, débil, ojo, perdió la fuerza, perdió la fuerza Muchachos, escuchen bien, el juego es súper simple, en un minuto, cada equipo, sí, pues tiene tiempo, cada equipo va a ver en la pantalla Una imagen fragmentada, con distintas partes, yo les voy a dar un concepto, por ejemplo, el primer concepto que vamos a jugar es películas Entonces ustedes tienen que ver la primera parte, la segunda parte, la tercera, la cuarta, la quinta, uuuh, esta parte son escenas distintas de, no sé, te invento La pequeña Lulu, la película La pequeña Lulu tiene película para empezar Pero te estoy dando un ejemplo de eso mismo Un ejemplo real Toby la puso Y ahí, y ahí en ese caso, a ver, ¿qué está? Adriana no empezaba, ya fue alegando No, porque yo veo todas las noches el programa en el surf donde él habla de las películas, entonces, ¿cómo voy a competir? Pusieron ahí a Kenita en un mejor lugar que a mí Adriana querida Muchas gracias a Adriana Barrientos Adriana querida, Adriana No son doscientas, Adriana Doscientas películas Son distintas Pero esta mujer no escucha Sí, ahora sí Adriana, son distintas categorías, películas una Hay otra que puede ser la categoría farándula, por ejemplo Y no me alegará, hijo Hay otra categoría que puede ser, no sé, un montón de cosas, ¿ya? Y el caballero... Es un minuto y atención, Adriana Adriana, concentración Un minuto y parten ustedes Pónganse de acuerdo rápido, ojo No, no, yo sé de qué parten ellos No, no, van a partir ustedes Pónganse de acuerdo rápido, y uno Prácticas en los juegos Chiquillos Menos mal que va a volver lunes, de verdad, menos mal que va a volver lunes Está arrepentido Chiquillos ¿Qué ganamos? Se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo Le dicen a Lama, y Lama dice el nombre Ese va a ser el válido, el que le diga a él En un minuto, el equipo que pierde se va con penitencia La primera categoría es películas Desde ahora, corre el minuto A ver, en pantalla La primera es Muy bien, vamos a la otra Esto es... No, siento un dálmata Muy bien, Pamela Vamos por el tercero Súmese El adivin Jorobado no te dan Jorobado no te dan Muy bien, Pamela seca Vamos por el cuarto ¿Qué es esto? ¿Qué es? Esa es chuña No, espérate Oye, sí que es el adivinador Muy bien, vamos por otro chiquillo Súmate, Adriana Ay, pero es que me pillan Esto es un gumbang Si veas alfate, la Adriana lo tiene que saber No, pero es que si me quiero... Sí, yo veo alfate todas las noches Pero... Espérate, me lo pueden poner más grande No, pues... ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo? Escaven, escaven Vamos, ¿cuántos quedan? Me avisan de arriba 10 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo El ataque de los tomates asesinos Fácil Muy bien Yo soy de clase Es imagen Es imagen Pamela Ídola Ídola Adriana La siguiente categoría es tuya Ahora sí Te tengo fe en la siguiente categoría Me siento tímido Yo no te vamos a cagar Oye, sigue el equipo de películas Sigue categoría películas Con el equipo ahora de Mario Eugenio Larraí Les tengo fe chiquillos A ver Comenzamos Somos fragmentados Desde ahora Un minuto Ya Oye, qué fácil Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Vamos, vamos Vamos, alfa Si, a otro paso ¿Cómo? Respuesta definitiva Sí ¿Tiene otra mejor? Jesús de Nazaret Respuesta definitiva Sí Ya, no Vayan a otra Se equivocaron Muy bien Vamos a otra Es el Rey León Qué fácil Me da que hay ayudarlo Vamos No, a ver ¿No es el Rey León? No, no Es el programa de Salfa Salfa, vamos Lo vi en la noche Es como tatón Tiren una, tiren una También es Disney También es Disney No es la bella bestia No No, no No le soplico Pamela Este es tu equipo Este es tu equipo Pinocho No, no sé No, no Ya pasamos Pasamos Ya vamos Oye, con Salfa Quiero aclarar Que yo sé de cine Esa, esta Esa Esa Fácil, maestro Tres Dos Uno Cero Qué regalo Chiquillos La primera Era La Pasión de Cristo Estaban cerca Y la otra Era Yo por eso hacía Ah, ah, ah Tarzampo Pero por qué soplas Tarzampo Traté de gritar Ahí ¿Por qué soplas? ¿Por qué está de pie? Son dos cosas Que no lo van a entender Eva, vuelve Por favor Oye, es muy difícil Esto Debo clavar Que yo sé de cine No de películas Ya Equipo de Kenita Cero Nosotros cuatro Equipo de Adriana Cuatro Vamos con la siguiente categoría Muchas gracias Vamos con la siguiente categoría Esto es más fácil Hay que decirlo A ver Te doy el punto Kenita Tienes todas las cosas La siguiente categoría Muchachos Atención Pame La siguiente categoría Son personajes Adriana Te tengo fe Acá sí Acá tenés que sacar la cara Personajes Comienzas Somos fragmentados Desde ahora el minuto Corre ya A ver Clark Kent Ya perfecto Ya perfecto Superman 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 El actor Es persona que está hablando Clark Kent y Superman Perfecto Otra Por favor No presidimos Muy bien Se viene fuera de la cara Ya otra No desgraciados Madonna No me le dio a la cara No me le dio a la cara No me le dio a la cara Que eliminó Esta misma Que eliminó No se equivocaron Está bien Pamela Era Madonna Vamos por la otra Madonna Puta Madonna Pero los dientes separados Es el diente separado Es como Es Madonna ¿Maca Roldán? No 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 es Rafael Acarra Rafael Acarra 23 segundos Rafael Acarra Rafael Acarra Muy bien Vamos por otra Vamos por otra No 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 dio la panilla Este es Manuel Rodillo No No José Miguel Carrera José Miguel Carrera José Miguel Carrera 10 segundos José Miguel Carrera No Otra Otra A ver otra 4 Carrizo Trabajó acá 3 2 1 Tiempo Fue mal Oye El tercero El que fallaron Era Madonna Que la Pamela había dicho Y el último era Napoleón Bonaparte Hicieron 3 chiquillos Ah un callo súper conocido Perdóneme Yo esperaba Otro tipo de personajes Luis era carrizo La gente Napoleón Un caí con lo ve todos los días Ya Yo lo dije Yo lo dije Yo lo dije Yo lo dije Oye El cumpleaños de mono este Yo lo dije Yo lo dije Yo lo dije Pamelita Yo lo dije Yo lo dije Escúchenme Escúchenme Usted dijo Madonna Yo lo dije Pero como su compañero Y Adriana No confiaron en usted No tiraron Madonna No me lo dije Pamela La técnica de este hueón De separarnos No Era el grupo No me lo dije De hueón al aire Perdóname Intrusos Ese es tu espacio Ese es tu trabajo No va Yo no estoy para estas cosas Verán Próximas vacaciones De Eva Gómez No, no, no Acá no estoy No, no, no Te queremos Ya chiquillos Vamos Tarjeta amarilla Oye Tarjeta Y le voy a quitar Un punto a paquenita Vamos Personajes muchachos Acá sí Personajes Desde ahora 3, 2, 1 Ya Dimos la cacha Qué fácil Muy bien Vamos por el otro Vamos por el otro Uy, qué regalo El chino Río El chino Río Muy bien Vamos por el otro Muy bien Seca Vamos por el otro Teniendo ojo La mujer para la vida Secos Vamos por el otro Pasamos a la categoría Programa de TV Otra Pasamos a la categoría Programa de TV Programa de TV El chiquillo El chiquillo Es una cabrón Es fácil Es programa de TV Categoría Programa de TV Categoría Programa de TV Julián No, no sé qué es No, disfrazado No Paso, paso 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 Vamos al siguiente Oye, fácil Qué lata En serio, qué lata No, es verdad, qué lata Espérate Está Álvaro Sala Chechurane ¿Qué programa puede ser? Qué video loco ¿Cuál es? Vamos, vamos por el otro Regalado Me lame y me lame Me lame El qué programa estuvieron Programa de TV Programa de TV Chiquillo El chiquillo Cero, cero Grandez con compañía Grandez con compañía Está gigante